Papá, Ana, tenemos algo importante que decirles. ¡Gracias por Dios! ¡Tú vas a ser la esposa de mi hijo! Y así queda todo en familia. Esta noticia me ha impactado. Papá, ¿está bien? Hijo, ¿estás seguro que quieres casar? ¡Qué rico eres, mi amor! Qué gusto poder compartir una vez más en familia. Papá, Ana, tenemos algo importante que decirles. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Anita, Anita! ¡Esto me suena a embarazo! ¿Será que vamos a ser abuelitos? No, todavía, Ana. Lo que María y yo queremos decirles es que nos hemos dado cuenta que nos amamos demasiado. Y que no podemos seguir separados. Así que hemos tomado la decisión de casarnos. ¡Oh, mi amor! Sí, la verdad es que nos amamos mucho y no podemos seguir reparados. Yo lo quiero tanto. Él es tan delicioso que no lo puedo dejar ir. Sí. Disculpe. Disculpe. Disculpe, pero esta noticia me impactó. Papá, ¿está bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Suégrita, yo quiero agradecerle por acogerme y esta linda familia. Yo a usted la quiero como una mamá más. Y a usted, suegrito, como un pupito más. Y nosotros también te queremos mucho, hijita. Hijo, eh... ¿De verdad estás seguro que se quieren casar? ¿No te pareces muy apresurado? Ay, amor, ¿qué me preguntas estas cosas? ¿No ves que los chicos están bien enamorados? No, papá. María es la mujer que amo. Disculpe, yo voy un momento en el cuarto. Ay, mi amor, yo me voy a ir a arreglar, ¿sí? Me voy a poner más bonita para ti. Permiso. Ay, amor, en verdad. Hijito, estoy muy feliz por ustedes. Eres una excelente nuera. Come, mi amor, antes de que se enfríe, ¿ya? Gracias. Qué rico eres, mi amor. Gracias, por Dios. Tú vas a ser la esposa de mi hijo. Y mejor así queda todo en frío. ¿Te has vuelto loco? ¡Papá! ¿Me puedes explicar qué está pasando acá? ¡Ana! ¡Ana! ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Hijo, mi amor, no es lo que ustedes piensan. Esta mujer me ha estado provocando desde hace rato. Mi amor, no. ¡No me toques! Y tengo cómo probarlo. Mira. ¡Eres una cínica! Ahí está claro todo. Quiero que te largues ahorita mismo de mi casa. Mi amor, ese tiene un explícito. ¿Qué escuchaste? ¡Lárgate! ¡Lárgate! Porque tú no eres la mujer que mi hijo merece. ¡Lárgate! ¡Espera! Esto es tuyo. Lo siento, hijo. Esa mujer no era para ti. ¡Lárgate!